Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de uno de los temas más álgidos de la Palabra de Dios, como es la marca de la bestia. Para que vean que no tenemos miedo de hablar de la marca de la bestia. Por ahí alguna gente cree que nos da miedo escribir el 666 o... Todos esos son símbolos. Está en la Palabra de Dios y la pregunta sería, ¿por qué está en la Palabra de Dios algo tan feo como sería la marca de la bestia? Y generalmente en la iglesia casi nunca hablamos de eso, aunque realmente deberíamos hablar de la marca de la bestia. Está en la Palabra de Dios, por alguna razón Dios la puso en la profecía. Realmente Dios colocó este asunto de la marca de la bestia para hacernos a nosotros una pregunta. La pregunta básicamente es, ¿a quién perteneces? ¿Para qué sirve una marca? Para identificar. Los ganaderos le ponen una marca a sus vacas o a su ganado, para que las personas se den cuenta a quién le pertenece ese ganado. La marca te dice a quién pertenece ese ganado. Si Satanás está tratando de colocar una marca, es evidente que él quiere seleccionar o colocar las personas que están bajo su poder. Si Dios también está colocando un sello, también Dios está tratando de seleccionar quiénes son los que están de su parte. Al hablarnos la Biblia de una marca y al hablarnos la Biblia acerca de un sello, lo que Dios está tratando de hacernos entender es a quién perteneces. Y la pregunta es, ¿a quién perteneces tú? ¿A quién perteneces? Y otra pregunta más sería, ¿a quién quieres pertenecer en realidad? ¿A quién quieres pertenecer? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, está lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia registrada. Dice, y hacía que todos, cuéntenlos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿cuántos son? Seis. Se pusiesen, dice ahí, una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre que hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666, el famoso 666. Obviamente la Biblia nos dice que es un número de hombre. El 6 representa básicamente al hombre. Ya vimos que aparecen ahí 6 tipos de seres humanos y estos 6 tipos de seres humanos, ya sean pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, esos seres humanos están ahí, englobados en ese número 6. El número 666 se ha hecho famoso, especialmente a través de los medios masivos de comunicación. Ustedes los pueden ver en libros, lo pueden ver en religiones, lo pueden ver constantemente. Cuando alguien quiere hacer saber que alguien es del diablo, te ponen el 666 por allí. Y de esa manera la gente relaciona todo el 666 con Satanás, con el mundo demoníaco y algunas personas lo quieren poner como para hacer temer a la gente, hablando acerca de la famosa marca de la bestia. Ya no escribimos el 666, sino que ponemos el 666, 666. Y alrededor de eso aparecen un montón de teorías, un montón de historias y un montón de libros al respecto. Yo crecí en esta iglesia, yo soy hijo de pastor, soy nieto de pastor, soy adventista de cuarta generación, mis hijos son la quinta generación adventista. Y yo crecí en la iglesia con la idea del famoso Vicarius Philly Day. A mí me enseñaron de chiquillo que el nombre que el Papa trae en su tiara, que dice un hombre blasfemo, Vicario, Hijo de Dios, ese es el famoso 666 y lo sacábamos haciendo una cuenta de los números romanos atribuidos a la palabra, obviamente cada palabra, cada letra tiene un valor representado en números romanos, el 5 por supuesto, el 1, la 6, 100 y sacábamos los números y sumábamos las cantidades y nos daba por resultado 666. Y decíamos, esa es la marca de la bestia, es el nombre que el Papa tenía en su frente y a través de la historia, eso es lo que decíamos que era la marca de la bestia y que eso era, de ahí salía el nombre del blasfemo que tenía en su frente. Obviamente a través de la historia han salido muchos libros con una serie de teorías acerca de lo que es la marca de la bestia. Algunos libros por ahí te ponen la marca de la bestia como un código de barras aquí y de tal manera que en algún momento te van a poner un código de barras, vas a pasar por ahí por la maquinita, te van a hacer así, pip, y te van a saber que ya tienes la marca. Y si no la tienes, si no suena, automáticamente tienes que, no puedes trabajar ni vender ni hacer absolutamente nada. O lo puedes tener en la mano y podemos encontrar, obviamente, que algunos creen que nos van a poner un numerote así en la cabeza, pues no funciona así de esa manera. Y ha habido una gran serie de teorías acerca de la marca de la bestia, cómo va a funcionar, cómo se va a presentar. Me han mandado muchos e-mails, aquí en mi computadora tengo como unos tres diferentes e-mails acerca de lo que es la marca de la bestia. Por ejemplo, algunos dicen que es un microchip, que ya está hecho, que es casi el tamaño de un arroz. Ustedes lo pueden ver aquí, está el microchip al lado de un arroz. Y este, por supuesto, es un microchip que contiene información acerca de la persona. La persona ya no tiene que portar una tarjeta de crédito, no tiene que tener ningún tipo de identificación personal, solamente trae el microchip en la mano o en la frente, casualmente, que son los lugares donde los colocan. Sin embargo, las fotos que yo he visto se las están poniendo en el brazo a los que se los tienen. Pero bueno, la idea es que ese microchip lo traes y no necesitas ningún tipo de identificación. Te pueden pasar por un scan y automáticamente la persona sabe quién eres, sabe dónde tienes tu dinero, dónde están tus cuentas, cuál es tu nacionalidad. Y bueno, ya hay información acerca de la persona. Y ellos dicen, esa es la marca de la bestia y lo quieren presentar. Desde que salió el código de barras, el código de barras ha estado envuelto en una sombra de satanismo. La gente dice que el código de barras es la marca de la bestia. Especialmente porque el código de barras está estructurado de tal manera que tiene unas salientes, aquí las colocaron en color rojo, para que ustedes puedan distinguir estas líneas rojas, que realmente regularmente son negras, sobresalen y estas barras, ellos dicen, corresponden a un seis, otro seis y otro seis. Lo podemos encontrar, es el típico código de barras. De esa manera ellos dicen, ahí está la marca de la bestia. Esa es la forma en la que nos van a escanear y nos van a registrar y nos van a tener a todos controlados. Hay otras, todas esas teorías de coaliciones y de todas las ideas que la gente tiene para decir que la gente se está poniendo de acuerdo, para tratar de conspiraciones y cosas que hacen para atacarnos. Presentaron que Google Chrome está en el 666 también. Ustedes ven que cada círculo y cada color representaría obviamente la forma de un seis y automáticamente sería el 666 y lo encuentran básicamente en todas partes. Yo creo, en forma personal, que Satanás está detrás de muchas de estas cosas. ¿Para qué? Pues para poner una cortina de humo y hacer que la gente esté distraída buscando el 666 por todas partes y buscando al 666 en todos los lugares. Aparecen hasta en envolturas de productos, aparece el 666. Aparecen en caricaturas, el 666. Aparece en zapatos, el 666. En lentes, aparece el 666. En ropa, aparece el 166. En los bancos, aparece el 166. Y por todas partes aparece, 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 aparece. Si la gente está escandalizada buscando el 666, sin darse cuenta que realmente el 666, si está en el libro Apocalipsis, en realidad es un número simbólico. ¿Qué dije? Que es un número simbólico. Y al ser un número simbólico, lo importante no es el 166, sino lo que ese número representa y lo que está tratando de decirnos a ti y a mí. ¿Qué representa el famoso 666, la marca de la bestia, y qué está tratando de decirnos? La manera más fácil, bíblicamente, de identificar al 666, es a través del sello de Dios. Como dije, dije que la manera más fácil de identificar el 666, es a través del sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Lo vamos a encontrar en Ezequiel. Vamos a abrir nuestras Biblias, y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Versículos 11 y 12. Ezequiel, capítulo 20, versículos 11 y 12. Y dice así, vamos a leerlo. Ubíquense todos en Ezequiel, capítulo 20, versículos 11 y 12. Y les di mis mandamientos, estamos en el área de los mandamientos de Dios, y les declaré mis derechos, los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá en ellos. Y también les di mi Shabbat. Quiero hacer una aclaración. Los judíos no le colocaban, o los hebreos, no le colocaban nombres a los días de la semana, excepto a un día. Todos los días, en el calendario judío, tenían un número. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, al sexto día, de vez en cuando, le decían el día de la preparación. Pero era el sexto día, en realidad. Al único día, al cual los judíos no le decían séptimo día, era al sábado. Ellos le pusieron el nombre Shabbat, que quiere decir reposo, descanso. Era el único día que tenía nombre. En el idioma original que estamos leyendo aquí, no aparece séptimo día como tal. Aparece la palabra Shabbat, dando a entender que estamos hablando de ese día que Dios bendijo y santificó. Dice ahí, «Y les di mi Shabbat, mi sábado, para que fuese por, ¿qué dice? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico». Santificar quiere decir apartar. Dios te toma y te pone aparte. Dios toma a una persona que guarda el sábado y lo pone aparte. ¿Para qué lo pone aparte? Como cuando tú vienes y compras, vas a comprar un lugar donde hay mucho ganado y tomas una parte del ganado y lo pones aparte, dando a entender que ese, ¿qué cosa es? Ese es tuyo, ese te pertenece. Cuando una persona guarda el sábado, quiere decir que esa persona, ¿a quién pertenece? A Dios. El sábado es la señal del pueblo de Dios. La persona que guarda el sábado, ¿a quién pertenece? A Dios. Ahora vean lo que dice Ezequiel 20, versículos 19 y 20. Ahí mismo, Ezequiel 20, esta vez los versículos 19 y 20. Dice el versículo 19, yo soy Jehová, vuestro Dios. Andad en mis mandamientos. ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Que andemos en sus mandamientos. Guardad mis derechos y ponedlos por obra. Versículo 20. Y santificar mis Shabbat. Santificar quiere decir poner aparte. Una vez más. La persona, lo que Dios te está diciendo, pon aparte mi sábado. Separo de los demás días. No lo trates igual. Ponlo aparte. ¿Para qué? Versículo 20. Santificar mis sábados. Y sean por señal. ¿Por qué debe ser el sábado? ¿Para qué sirve el sábado? Por señal. Por señal. Entre mí y vosotros. Para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Qué cosa? Vuestro Dios. Entonces la persona que quiere que Jehová sea su Dios. ¿Qué le pide Dios que haga? Que guarde el sábado. Vamos a ver. Entonces la persona que guarda el sábado. Dios lo toma como su hijo. Y la persona que guarda el sábado. Toma a Dios como su Dios. La persona que tiene. Que guarda el sábado. Tiene. La señal. Tiene el sello de Dios. La señal de que es hijo de Dios. Y que Dios es su Dios. Que Jehová es su Dios. Ahora la persona que no guarda el sábado. ¿Qué tiene? Dijo el Señor Jesús. El que no es conmigo. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge. ¿Qué hace? Desparrama. Obviamente la persona que no guarda el sábado. Lo que está diciendo es que no cree que Dios es su Dios. Y que no quiere que Dios lo ponga aparte. Automáticamente esa persona está del lado de Satanás. La forma más fácil de identificar la marca de la bestia. Es en contra del sello de Dios. El que no tiene el sello de Dios. Automáticamente lo que tiene. Lo único que le queda. Es la marca de la bestia. Y alguien se podría poner en contra. Y decir. No, no, no. Pero yo no la tengo. Bueno. No quiere decir que sepas que la tienes. Porque déjenme informarles que la marca de la bestia. No solamente se pone en la frente. También se puede poner en la mano. Hay personas que no saben que la tienen. Pero la tienen. No la tienen en la frente. Pero la tienen en la mano. A diferencia del sello de Dios. El sello de Dios solamente se puede colocar en la frente. Por eso nos dice la palabra de Dios. Que el sello de Dios solamente se puede colocar en la frente. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis 14.1. Apocalipsis 14.1. Hablamos acerca del sello de Dios. Dios nos dice. Después miré. Y aquí el cordero estaba en pie. Sobre el monte de Sion. Y con él estaban quienes. Los 144.000. Que tenían el nombre de él. O el nombre de su padre. Escrito en donde. En la frente. El sello de Dios solamente se puede colocar en la frente. No se puede colocar en otro lugar. Solamente en la frente. ¿Por qué? Porque la frente es símbolo del conocimiento. Es símbolo del entendimiento. Es símbolo de comprender. Una persona no se puede poner el sello de Dios. Si no comprende lo que está haciendo. La persona que se pone el sello de Dios. Tiene que entender. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Solamente me van a encontrar adoradores. Que adoren al Padre. En espíritu. ¿Y en qué? Y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Que le adoren. Personas que entiendan. Que lo están sirviendo a él. Personas que comprendan. Personas que eligieron a Dios. No que sus papás eligieron por ellos. Sino que ellos mismos eligieron a Dios. Que Dios va a ser su Dios. Que Dios va a ser su Señor. Ellos decidieron guardar el sábado. Para demostrar que Jehová es su Dios. Para respetar a Dios. Automáticamente esas personas tienen el sello en la frente. Sin embargo. En contraposición con la marca. La marca de la bestia. No necesita colocarse en la frente. Se puede poner en la mano. Eso quiere decir que la persona a lo mejor no está de acuerdo con el diablo. A lo mejor no le gusta seguir al diablo. Pero al no tener el sello de Dios. Y al no guardar el sello de Dios. Automáticamente esa persona tiene la marca. Es lo único que le queda. Es los que están con Dios y todos los demás. Y todos los demás lo que tienen es la marca de la bestia. Y la marca la puedes tener en la mano. A lo mejor no te gusta. Pero la tienes. ¿Por qué? Porque con tus actos. Que es lo que representa la mano. La estás transgrediendo. Esa es la diferencia entre lo que podemos encontrar. Básicamente. Entre ponértela en la frente. Y ponértela en la mano. Entonces ya estamos viendo. Prácticamente lo que es la marca de la bestia. No es un 666. No es un código de barras. No es un grano de arroz. Todas esas cosas. Pueden en algún momento ser utilizadas para controlar al ser humano. Pero no son la marca de la bestia. El grano de arroz o el chip. Puede ser usado para control del ser humano en algún momento. Pero no importa que lo tengas en alguna parte del cuerpo. No tiene que ser necesariamente en la frente o en la mano. Un código de barras a lo mejor puede ser utilizado para control. Pero no son la marca de la bestia. La marca de la bestia es la transgresión del sábado. La transgresión del día de reposo. Eso es en realidad la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Dios estableció ese día como una señal de su verdadero pueblo. El pueblo de Dios debe guardar sus mandamientos. Y debe respetar el día que Dios puso aparte. Un símbolo, una señal. Así como Dios colocó en el centro del huerto un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo a Adán y Eva que no comiesen de él. Mientras ellos respetaran su autoridad y no comieran de ese fruto. Ellos le iban a pertenecer. Pero en el momento en que Adán y Eva pasaron por encima del mandamiento de Dios. Y comieron del fruto prohibido. Automáticamente se pusieron sobre el control de Satanás. Igual hoy Dios ha colocado una señal. Ha colocado una señal. Le ha puesto un árbol allí y le ha dicho al ser humano, respeta este día. Y el ser humano puede respetarlo, no respetarlo. Al decir, no, el sábado es igual que todos los demás días. O al pensar, este árbol es igual que todos los demás árboles. Y la persona se ve tentada a comer del fruto. Se ve tentada a transgredir el día de reposo. Automáticamente esa persona está recibiendo el mismo trato que recibieron Adán y Eva. Cayeron y se convirtieron en siervos de Satanás y no en siervos de Dios. La persona que transgrede el sábado, lo que está haciendo es diciéndole Señor, no quiero tener nada que ver contigo. No respeto tu autoridad. Y al no respetar tu autoridad, automáticamente te estás poniendo del lado de Satanás. Así que la marca de la bestia sería la transgresión del sábado. Y lo podemos ver en diferentes partes en la Biblia. Por ejemplo, el número 666 es un número simbólico. Fue lo que les dije hace un principio. Es un número simbólico. Quiere decir que hay muchas cosas alrededor de ese número. Y esta mañana yo estoy tratando de decirte todo lo que sé acerca del 666. Por ejemplo, el número 666 involucra tres números simbólicos. Perdón, dos números simbólicos. Dos números simbólicos allí. Para empezar está el número 3. Porque el 6 aparece ¿cuántas veces? Tres. Entonces el número 3. El número 3 es un número simbólico. El número 3 siempre, 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 siempre. ¿Les quedó suficiente? ¿Les digo otro siempre? Siempre. Representa énfasis. Siempre. Mi familia me trae en carrilla porque me dicen, papá, siempre dicen las cosas tres veces. Es para enfatizar. A lo mejor ya lo hago inconscientemente, pero siempre es para eso. El énfasis. Los ángeles, para enfatizar que Dios es santo, ¿cuántas veces dicen? Santo, santo. Con una serie suficiente, pero lo dicen tres veces. Santo, santo, santo. Dios es santo. El mensaje más importante que tiene que ser dado a los seres humanos no lo da un ángel. ¿Cuántos ángeles lo dan? Tres ángeles. Dándote entender que hay un énfasis, hay algo importante en ese mensaje. Cuando Jesús quiso dejar bien en claro que Pedro era su discípulo y que lo había llamado, ¿cuántas veces le dijo, Pedro me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? Tres. El tres es un número de énfasis. Sirve para enfatizar algo. Sirve para enfatizar algo. Sirve para enfatizar algo. ¿Está bien? Tres veces. Así es, aquí aparece el tres. El 666, tres veces. El tres, aparece el seis tres veces. Dando a decir que aquí hay un énfasis, ¿en qué número? En el seis. Ahora, el número seis representa varias cosas en la Biblia. Para empezar, es un número de hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, nos dice que la marca de la bestia es un número de qué. Número de hombres. ¿Se acuerdan que les hice contar los nombres? ¿Cuántos eran? Seis. Y eran tipos de seres humanos. Porque el seis representa al humano, al hombre. ¿En qué día hizo Dios al hombre? El sexto día. El seis representa al ser humano. Ahora, el seis también representa creación. ¿Qué dije que representa el seis? Creación. ¿Se acuerdan ustedes? ¿En cuántos días Dios terminó los cielos y la tierra y todo su ornamento? ¿Cuánto tiempo Dios lo terminó? En seis días. La creación fue hecha en seis días. El hombre fue creado el sexto día. También representa la obra del hombre. En Éxodo 20, se nos dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. El ser humano tiene seis días para hacer trabajos humanos. El seis representa la obra del hombre. El seis representa las obras de Dios, la creación. La creación, más no al creador. El seis representa las cosas creadas, las cosas que son finitas. Representa al hombre. Representa al hombre. Mira, veamos algunos versículos para que veamos de lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, en Apocalipsis 10, 6. Si nos vamos a Apocalipsis 10, 6. Estos son ejemplos de lo mucho. Ahí ustedes van a encontrar seis cosas. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó. Cuéntenlo. El cielo y las cosas que están en él, dos. Uno, dos. Y la tierra, tres. Y las cosas que están en ella, cuatro. Y el mar, cinco. Y las cosas que están en él. ¿Cuánto es? El seis. El seis representa creación. Cuando te está tratando de mencionar creación, te la menciona en seis partes. Te divide la creación en seis. Porque el seis representa creación. Si te vas, por ejemplo, a Apocalipsis 5, 13. En Apocalipsis 5, 13 te dice, Y a todo lo creado, uno. Lo que está en el cielo, dos. Sobre la tierra, tres. Debajo de la tierra, cuatro. En el mar, cinco. Y todas las cosas que en ellos hay. Seis. Da por resultado que el seis representa la creación. Representa al hombre y representa creación. Estamos hablando de las cosas que Dios terminó el sexto día. Lo que terminó en seis días y lo que hizo el mismo sexto día. El seis representa creación. Representa al hombre. Representa las cosas que hace el hombre. Estamos hablando de cosas finitas. No cosas que tengan que ver con la divinidad. Sino con cosas que son creadas. Ahora, el tres representa énfasis. ¿Verdad que sí? Lo que nos está tratando de decir el Señor al hacer una combinación de números. Es que los seres humanos que se ponen la marca de la bestia tienen un énfasis equivocado. Su vida tiene un énfasis equivocado. La vida de esas personas enfatizan la creación en vez del creador. Enfatizan al hombre y las obras del hombre en vez del que hizo al hombre. Y el que le dio la capacidad del hombre a hacer obras. El problema es que los seres humanos adoran las criaturas antes que el creador. Adoran las cosas antes que al creador de las cosas. Adoran al hombre. Y no se dan cuenta que el creador del hombre es más grande que el hombre. Adoran a la mujer sin darse cuenta que el creador de la mujer es más grande que la mujer. Adoran la música sin darse cuenta que el creador de la música es más grande. Adoran la naturaleza sin darse cuenta que el creador de la naturaleza es más grande. Adoran al placer. ¿Quién es el creador del placer? No me van a decir que es el diablo. El creador del placer es Dios. Y los seres humanos adoran al placer antes que adorar al creador del placer. Dios inventó todas esas cosas. Y los seres humanos toda su vida las entran alrededor de esas cosas que aman. Aman al placer. Y no aman a Dios que creó el placer. Aman a los hombres y no aman a Dios que creó a los hombres. Aman la música, aman la comida, aman la naturaleza. Aman los árboles y aman cosas y se la pasan trabajando y luchando por alcanzar toda su vida. Está centrada en cosas terrenas, cosas que van a ser destruidas. Y no han centrado su vida en el creador de las cosas. Su vida tiene un énfasis equivocado. Por eso el Señor dijo allá en San Mateo 6.33 Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura. Cuando tu énfasis, el énfasis de tu vida está centrado en Dios, todas las cosas vienen a ser secundarias. La razón por la cual Dios puso la marca de la bestia es para hacernos un llamado, una bofetada con guante y no tan con guante, tal vez con toda la mano, haciéndonos entender, reacciona, reacciona. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿Dónde está el centro de tu vida? El problema de los seres humanos es que tienen su vida centrada en las cosas equivocadas. Estamos viviendo por cosas equivocadas y como resultado nos estamos colocando un sello equivocado. Una marca equivocada. Por eso el mensaje que tiene que ser dado al mundo, el primer ángel dice, señores, señores, reacciones, teme a Dios y dale honra y adoren al que hizo. No adoren las cosas que hizo, adoren al que las hizo. Adoran al que hizo, los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios es el que tiene que ser adorado. En Romanos capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo identifica el problema que existía en Roma especialmente. Él dijo, hay personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron estas personas? Bueno, honrando en vez de honrar a Dios y dando culto en vez de dar culto a Dios a las criaturas. ¿Antes que a quién? Antes que a Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El problema de estos seres humanos es que adoraban cosas equivocadas. Y como resultado de eso, finalmente terminaron teniendo la marca de la bestia. Es el resultado. El 666 representa eso. Por eso, el sábado viene a ser el sello, el sello del Creador. Si ustedes se van a Éxodo 20, ¿cuál fue la razón, causa, motivo por el cual Dios dijo, vas a guardar este día, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Dios da? Por esto, por esto lo vas a guardar. Si ustedes se van a Éxodo 20, te dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra. El séptimo día es de reposo para que va tu Dios. No hagas enero alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cariño, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Porque Dios es el Creador. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Porque yo soy el Creador. O sea, cuando tú guardas el sábado, reconoces que Dios, ¿quién es? Es el Creador. Simple y sencillamente es un reconocimiento de quién es el Jefe. Dios es el Jefe, Dios es el Creador. Cuando tú no guardas ese sábado, automáticamente no estás reconociendo que Dios es el Creador. ¿Y por qué no lo haces? Pues porque quieres dinero. ¿Por qué trabajas el sábado? Pues entonces tu Dios es el dinero. Adoras cosas. Porque tengo que tener placer, porque voy a jugar a fútbol. Ah, entonces te diviertes. Tu Dios es la diversión. Ah, ¿por qué? Porque tengo otras cosas más importantes. Entonces tienes algo más importante en tu vida que el Creador. Dios colocó un día para que lo reconociéramos como el dueño. Yo soy el dueño. Yo soy tu Dios. Este es mi día. Yo soy el Creador. Lo vas a poner aparte. Si el ser humano no lo pone aparte, desafía al Creador. Una vez más, la marca de la bestia es no guardar el sábado. No guardar el sábado. A ver, avancemos. Lo podemos encontrar en la Biblia. Ya vimos que el mensaje del tercer ángel, que tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra. Pero fíjense lo que dice. Dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué la gente no guarda el sábado? Porque no le tiene miedo a Dios. No tiene temor de Dios. Entonces, debería darte miedo no estar haciendo algo correcto. Mira, por ejemplo, cuando tú vas por la calle, ¿por qué no te pasas el semáforo rojo? Porque tienes miedo de algo, ¿verdad? Tienes miedo de algo. ¿Por qué no te vas muy rápido? ¿Por qué no pasas a 100 por hora enfrente de una escuela? ¿Eh? ¿Por miedo a matar a un niño? No, hombre, ni pasan los niños por la calle. Tienes miedo a que te agarre la policía y que te metan al bote. O sea, tienes problemas. El miedo es lo que te evita transgredir una ley de tránsito. Pero no tienen miedo de pasar por encima de una ley divina. Estamos hablando de una autoridad mayor que cualquier autoridad de la tierra. Y la gente no tiene miedo. ¿Por qué la gente transgrede el sábado? Porque no tienen temor de Dios. Por eso el mensaje es temed a Dios y darle honra. Porque la hora de su juicio es llegado. El problema de Babilonia es que Babilonia no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Los seres humanos nos hemos puesto a amar las cosas de este mundo. En vez de amar al Creador. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, Hijitos míos, no améis al mundo. No amen las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo se van a pasar. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece al Señor, el que guarda sus mandamientos, ese va a permanecer para qué? Va a permanecer para siempre. Habremos algunas de las otras cosas acerca de lo que es la marca de la bestia. Al llegar al tiempo del fin, estamos viendo una sociedad que la Biblia le llama Babilonia. ¿Cómo dice que le llama la sociedad? Babilonia quiere decir confusión. Ahora el Señor nos dejó un manual llamado el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito para el tiempo del fin. Fue escrito para las personas que van a vivir en Babilonia. Y allí nos hace una serie de advertencias. Por ejemplo, nos cuenta una serie de historias. Esas historias no están allí por casualidad. Esas historias están allí como una advertencia de lo que va a ocurrir cuando venga Babilonia. Por ejemplo, nos cuenta una historia. Se nos dice que el rey de Babilonia mandó construir una estatua de oro, toda, y mandó a todas las naciones de la tierra que vinieran y se pusieran de rodillas ante la estatua. Obviamente en Apocalipsis se nos advierte de adorar una imagen también en el tiempo del fin. Dándonos a entender que Babilonia va a levantar una imagen en el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? ¿Por qué los tres hebreos no se ponían poder, no se ponían, podían poner de rodillas delante de la estatua? ¿Por qué? Ah, porque hay un mandamiento. De los diez mandamientos. De los diez mandamientos hay uno. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellas, ni qué, ni las honrarás. Entonces hay un mandamiento, el mandamiento número dos. Me dice que no me debo poner de rodillas delante de una imagen. Y por guardar ese mandamiento, los tres hebreos no se pusieron de rodillas. Había un castigo. Si no te pones de rodillas delante de la imagen, te vamos a aventar a un horno de fuego. No nomás no vas a poder comprar o vender, te vamos a quitar la vida. El que no adore la imagen va a ser muerto. Eso es lo que dice Apocalipsis 13 acerca de la marca de la bestia. El que no tenga la marca y el que no adore la imagen va a ser muerto. Y ninguno va a poder comprar o vender a menos que adore la imagen y reciba la marca en la frente o en la mano. Eso es lo que dice. Estamos hablando de que el mismo acontecimiento que ocurrió allá en la llanura de Dura va a ocurrir. Pero obviamente no va a venir un gobierno de la tierra y va a poner una estatua grandota y va a traer a toda la gente que se ponga a rodillas delante de la estatua. No tiene sentido. Pero va a involucrar la transgresión de un mandamiento. Si no transgredías el segundo, te morías. Si no transgredes el cuarto, te mueres. Es exactamente la misma prueba. La transgresión de un mandamiento de Dios. En este caso es el cuarto mandamiento. Así que esta imagen que va a ser de levantada, que todas las naciones están levantando, cada vez se está poniendo más difícil guardar el sábado. Todas las naciones están levantando una estatua. Y están haciendo que la gente se ponga de rodillas delante de la estatua. ¿Y por qué se ponen de rodillas delante de la estatua? Porque su Dios no es Dios. Su Dios es otra persona. En vez de adorar a Dios guardando el sábado, en vez de adorar a Dios guardando el sábado, adoran la estatua porque necesitan trabajar. Porque necesitan sacar adelante a su familia, porque necesitan pagar los biles, porque necesitan hacer un montón de cosas. No estás buscando primeramente a Dios y su justicia y las demás cosas no las crees que van a venir por añadidura. No confías en Dios. Automáticamente estás arrodillándote delante de la imagen que está siendo levantada. ¿Quién la está levantando? Las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra levantan la imagen. ¿Cómo lo hacen? Poniéndote difícil guardar el sábado. Te ponen una imagen. No puedo comprar o vender. Para comprar o vender, para pagar mis biles, ¿qué necesito? Necesito trabajar. Pero el Señor te dice, no, 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 no te inclines ante la estatua. Guarda mi sábado. Y tú dices, mejor me inclino. Porque si no, me avientan al horno de fuego. Me avientan al horno de fuego. Y está difícil meterte al horno de fuego. Y eso lo están haciendo todas las naciones de la tierra. Lentamente. Y lo están haciendo lentamente, lentamente. Y te empiezan a ahorcar. Y te empiezan a hacer difícil que guardes el sábado. Estamos notando cómo se están cumpliendo entonces las palabras de lo que estamos aquí mencionando acerca de lo que es la marca de la bestia. El segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, nos dice que Babilonia finalmente va a caer. ¿Por qué? Porque obliga a todas las naciones, dice ahí, a beber del vino del furor de su fornicación. Y de esta manera nos cuenta otra cosa que pasó en Babilonia. El rey de Babilonia, el rey Belsasar, mandó traer los vasos de la casa de Dios. Vasos consagrados. Vasos santificados. ¿Qué tenían de especial esos vasos? Lo único que tenían de especial es que Dios había colocado esos vasos y los había metido en su templo. Eran vasos consagrados para el culto y la adoración de quién. De Dios. Pero al rey de Babilonia no le importó. El rey de Babilonia trajo esos vasos especiales y se los dio a todos sus comesales allá en Daniel capítulo 5. Les dio a todos a beber. Todos a beber. Usen los vasos. Usen los vasos. La gente, por no tener problemas con el rey, tomaron los vasos, tomaron las copas y bebieron. Babilonia cayó esa noche cuando vino una mano y escribió al lado de la pared. Esa noche cayó Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Cayó Babilonia porque utilizó algo que Dios había santificado como los vasos y los había profanado. Los había usado en algo profano. Apocalipsis nos dice que otra vez Babilonia va a cometer exactamente el mismo pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado que cometió Babilonia? El pecado de Babilonia fue tomar unas copas que Dios había santificado y usarlas en algo profano. El sábado Dios los santificó. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios puso al sábado para hacer su día de culto, para servirle para su adoración. Solamente para su culto y su adoración. Dios lo puso aparte. Pero Babilonia en el tiempo del fin hace un decreto en el que hace que toda la gente tome esas copas que representan al sábado santo dedicado al culto de Dios y lo utiliza en algo profano. En ese momento se acaba Babilonia. Menemeletekeluparcin fuiste pesado en balanza, fuiste hallado falto, tu reino es quitado y es entregado a los reyes de media. Estamos hablando de los reyes que vienen del oriente. Ese es el fin de Babilonia. Una vez más eso va a ocurrir. Otra vez encontramos allí al sábado. Una vez más está involucrado el sábado. La marca de la bestia es la transgresión del sábado. Es la transgresión del día de reposo. Y es obviamente un énfasis equivocado. Por eso dice allí, en Apocalipsis 14, fíjense, al hablar acerca de la marca de la bestia. En Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12, dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora, ¿a quién? A la bestia de su imagen. Si alguien se pone de rodillas delante de la estatua, ¿por qué no nos debemos poner de rodillas delante de la estatua? ¿Por qué? Hay un mandamiento, el número 2. En este caso va a ser el número 4. Si alguien adora a la bestia de su imagen y recibe la marca, el 666, en su frente o en su mano, esa persona también, aparte de adorar la imagen, aparte de cometer el pecado, de transgredir un mandamiento, también está bebiendo del vino que provocó la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Esa persona también está yendo a la fiesta de Belsasar, está tomando las copas santas y está bebiendo vino en ellas. Automáticamente esa persona está transgrediendo el sábado. Está usando algo santo, como las copas, en algo profano. Por eso está tomando de una copa que Dios enojó. Las únicas copas que Dios enojó porque las usaran, son las copas que usaron en la fiesta de Belsasar. Díganme alguna copa en la Biblia por la que Dios se haya enojado. Díganme algún vaso por el que Dios se haya enojado. Los únicos vasos por los que Dios se enojó son los vasos de la fiesta de Belsasar. ¿Qué tenían de especiales esos vasos? Eran vasos dedicados al culto y la adoración de Dios. ¿Por qué se enoja Dios en el tiempo del fin? Porque utilizan un día que Dios bendijo y santificó para su culto y su adoración y lo utilizan en algo pagano, algo profano. Ahí está la marca de la bestia. Y eso es lo que hace la persona para ponerse la marca de la bestia. Y luego te dice, aquí está la paciencia paciencia de los santos. ¿Por qué dice que se requiere paciencia? Ah, porque los santos para guardar el sábado requieren paciencia. Pierden trabajo, pierden dinero, tienen problemas con su escuela, tienen problemas aquí y allá, cada vez se pone más difícil y más difícil y más difícil. ¿Y qué se requiere ante las pruebas? Paciencia. ¿Y por qué tienen paciencia? Porque esas personas, su Dios, ¿quién es? Es Dios. Las cosas de este mundo no son importantes en realidad. Y como no tienen énfasis en las cosas de este mundo, si les quitan el carro, pues ni modo. Si les quitan la casa, pues ni modo. Dios es más grande que la casa. Dios es más grande que el carro. Dios es más grande que la carrera. Dios es más grande que la mujer. Dios es más grande que el hombre. Dios es más grande que el placer. Dios es más grande que el dinero. Y como Dios es más grande, yo respeto primeramente a Dios antes que a los hombres. Y esa persona automáticamente tiene el sello de Dios. Y de esa manera se requiere la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que qué. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo lograron? Ah, porque tienen qué cosa. La fe de Jesús. Que está dispuesto a ir a la muerte si es necesario. Que está dispuesto a sufrir la cruz antes que adorar a Satanás. Todo esto te daré si postrado me adoras. No, pues ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a la mala, no le hace. Llévame la cruz. Pero solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El énfasis equivocado lo vas a encontrar. Obviamente el Señor nos está pidiendo que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el fin de todo discurso? De todas las predicaciones. ¿Cuál es el fin? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. Si a algo le vas a tener miedo no es a tu mamá ni a tu papá ni a los gobiernos de la tierra. Si a alguien le debes temer es a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo. el todo del hombre. En Apocalipsis nueve veinte se nos dice que las personas que van a ser destruidas fíjense porque son destruidas ¿a quién adoran? Tengo que bajarle porque creo que lo puse muy arriba. A ver ahí está. Las personas que son destruidas dicen los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar. Mira lo que adoran. ¿A quién adoran? A los demonios. A las imágenes de oro dos de plata tres de bronce cuatro de piedra cinco de madera seis las cuales ahí están las seis cosas cosas creadas cosas que no son Dios cosas que son finitas seres que son finitos no son eternos pueden ser destruidos y eso es lo que los seres humanos temen la gente le tiene miedo al diablo la gente le tiene miedo a su jefe a su jefa le tiene miedo a su papá a su mamá le tiene miedo a la naturaleza le tiene miedo a las enfermedades le tiene miedo a la naturaleza le tiene miedo a cosas aquí en la tierra temen o aman esas cosas y dejan a Dios afuera y no se dan cuenta que esas cosas tienen tres características ¿cuáles son las tres características? no pueden ver ni oír ni qué ni andar te está diciendo que ahí está el énfasis equivocado eso es el 666 es el 166 y cuando te vas a Babilonia te vas a encontrar que en Babilonia la gente tomó de las copas porque tenía ese énfasis equivocado te vas a Babilonia en Daniel 5 versículo 23 te dice que esas personas se han revelado contra Dios contra el Señor del cielo te hacen sobrevecido hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú tus grandes tus mujeres tus concubinas bebiste y vino en ellos además de esto a dioses de plata 1 oro 2 bronce 3 metal 4 madera 5 piedra 6 ¿cuáles son las características de los 6? ni ven un 6 ni oyen 6 ni saben 6 ahí está el énfasis equivocado y al Dios al que deberás honrar al Dios en cuya mano está tu vida cuyos son todos tus caminos ese Dios no lo honras no tienes problema de transgredir el sábado sin darte cuenta que el ser más poderoso del universo es Dios no tienes problema de pasar por encima de algo que Dios bendijo y santificó sin darte cuenta que la autoridad más grande que existe en todo el universo es Dios no tienes miedo de poner a Dios atrás a tus espaldas y no honrarlo cuando no te das cuenta que tu vida y todos tus caminos y tu familia y todo tu tiempo y tú te mueves y existes gracias a Dios tu vida está en sus manos tus caminos están en sus manos honras las cosas de este mundo y no adoras al que te puede quitar la vida con un tronar de dedos lamentable la situación de los seres humanos porque Dios colocó el 666 en la Biblia lo colocó para hacernos un llamado a respetarlo para hacernos un llamado a obedecer sus mandamientos lo colocó para que los seres humanos entendiéramos que los que se van a salvar no son los que le dicen señor, señor Mateo 720 dice no todo el que me dice que cosa señor, señor entrará en el reino en los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos quien es el que va a entrar el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos quien es el que va a entrar el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y en donde está revelada la voluntad de mi padre que está en los cielos en los 10 mandamientos no te pido que los saques del mundo dijo San Juan dijo Jesús en su oración que te pido que los guardes del mal ahora ya entendemos que Satanás no se aproveche de nosotros porque ya conocemos sus maquinaciones algún día el señor Jesús va a venir y todos los que sean llamados por su nombre les va a decir venid benditos de mi padre bien buen siervo fiel en lo poquito fuiste fiel en lo mucho te voy a poner entra en el gozo tu señor porque puso Dios el asunto de la marca de la bestia en la biblia para hacerte una pregunta a ti y hacerme una pregunta a mi a quien perteneces y todavía más importante a quien quieres pertenecer cuantos queremos decirle señor señor yo quiero ser llamado tu nombre ayúdame a ser fiel te pones de pie y se lo dices vamos a orar te agradecemos nuestro Dios y nuestro Padre celestial porque has dejado en tu santa palabra ilustraciones claras advertencias claras pero también has dejado promesas maravillosas para los que son fieles queremos pedirte perdón si hemos tomado en poco tu nombre si hemos honrado cosas antes que ti si hemos amado cosas antes que ti si hemos puesto cosas delante de ti oh señor hoy renovamos nuestro pacto contigo de aquí en delante ayúdanos a ser fieles fortalécenos en esta tierra queremos ser llamados de tu nombre solamente de tu nombre queremos ser llamados tus hijos y aquel día cuando tú regreses queremos ver tu rostro que nos sonríe así que señor nos ponemos en tus manos de amor bendícenos señor ten misericordia danos la fortaleza espiritual aumenta la fe que necesitamos para tener la fe de Jesús y guardar con tus mandamientos te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús amén